León Se llama León, détenlo para acá, ahora se llama León Sí, yo voy a ser nueva, pero... León León se quedó mirando y no sé qué es un lugar No es tu venta, no es tu venta, no es tu venta Si un rato que no pudió entender Que quiera espacio y nos miraba muy bien Que quiera espacio para comer otra opción Tenía un brazo jugando en el bolsillo de la vida Y algo de sangre que me marchaba al asiento No es tu venta, no es tu venta, no es tu venta Que quiera espacio para comer otra opción No es tu venta, no es tu venta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!